¡Suscríbete al canal! Y estoy aquí con Kingdom Hearts HD 1.5 Remix A ver, podemos empezar por Kingdom Hearts Final Mix Por el mando que no se mueve, muy bien O sea, estoy estroleo, estroleo puro y duro Vale, ahora se cambia Kingdom Hearts Red Chain of Memories O Kingdom Hearts 358-2 Days Mi Span Gris es mejor que el de la botella, eso no me lo podéis negar Kingdom Hearts 358-2 Days Solo son escenas Kingdom Hearts Red Chain of Memories es con cartas Y Kingdom Hearts Final Mix es el Kingdom Hearts 1 Así que vamos a empezar con Kingdom Hearts Final Mix Empezamos Las escenas no sé si me dejarán ponerlas Os aviso desde ya Para que... Pues eso No os extrañéis si no están las escenas Configurando datos de trofeos No apagues el sistema PlayStation 3 Nah, no pasa Lo que tengo miedo es de quedarme sin esto Sin espacio Me quedan 55 GB Con esto igual no Pero el GTA V igual no me cabe Así que... Haré un vídeo de FIFA 13 sobre algunos de mis goles Tengo ganas de hacer eso y luego lo vendo No, porque... FIFA 13 me ocupa un espacio que ni siquiera juega al juego Así que... Bueno, Square Enix Hecho el primero por Square Soft Tarzan... No sé qué Ese es uno de los mundos Tarzan Kingdom Hearts Final Mix Nueva partida Cargar partida y atrás Nueva partida Final Mix Principiente Final Mix Normal Final Mix Experto Como hay un trofeo De pasártelo en Experto Vamos a darle a Final Mix Experto Automática La cámara se mueve por sí misma Manual La cámara se controla con el joystick derecho Vamos a ponerla en Automática ¿Quieres activar la función de vibración? Nah ¿Continuas? Sí Perdonad si estoy un poco así Pero estoy algo enfermo Pero eso no me impedirá Que grabe Kingdom Hearts Kingdom Hearts Mi inglés no es de Oxford Es de Cambridge Pero bueno De Cambridge Disney Interactive Studio Square Enix Intentaré comentarlo Para que no se oiga mucho Para que oigáis el sonido Del juego Pero no se lo oiga Tanto como para que Lo reconozca YouTube Y me mande a tomar por culo Oh mira Un ojo Que bonito Se ha despertado Que guay He tenido sueños muy raros Muchos pensamientos realmente Real o no Me pregunto si todo esto será verdad o no ¿O no? Me cago en 10 ya Muy mal le amo Muy mal Bueno poco Se oye poco Nada estoy hablando aquí con mi madre No Ah venga Ay música épico Ay música épica Tiri tiri ¿Qué eres ahora Moises o qué? Yo separaré las aguas Si si es Moises Mira se está Moises ¿Dónde está tu bastón tío? Ven conmigo papito Oh si que bonito Venga Sora Sabes nadar No me digas que no sabes nadar Porque desconfío de ti Riku ven aquí coño Hijo de la gran puta No te sumerjas en la oscuridad Coño Peco de hostia Y te vuelvo al lado de la luz Cuida yo Hola estoy aquí Que top La verdad es que la música es que es épica Todas las músicas Todas las músicas de Kingdom Hearts Son Son espectaculares Es que se nota que lo ha hecho Square Enix Porque Tanto las Músicas de los Final Fantasy Como de los Kingdom Hearts Son buenísimas Es que son dos sagas Que yo creo que son dos de las mejores De las sagas que mejor banda de su puta tiene Es que Es preciosa la banda Que no la que tiene Junto con la de Skyrim Skyrim también tiene una buena banda sonora Porque claro La famosa es la de Dova King Dova King Nanananan Lin Nanananan 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 La del de Adisland A pesar de sus fallos gráficos Tiene una banda sonora muy buena La canción de RAF Es buenísima Fudu Chibudu Bits Y no me sumas Porque si empiezo a hablar aquí Empiezo a cantar aquí Como San B O rompo Los auriculares Vale Pues eso No me lo puedo creer Relaxing cap Relaxing cap O Picor de nariz Y empezamos con ganas de estornudar Y es que siempre estornudo O toso Cuando estoy jugando Tómate los huevos Vale Creo que ya pronto Vamos a poder Hay tanto que hacer Poder controlar a Sora En tan poco tiempo Pero ve con calma No tengas miedo Oh mira Es Blancanieves La puerta sigue cerrada Ahora avanza ¿Puedes? No soy lerdo Ja 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa morenos? Oh El poder está en ti Si le das forma Te dará fuerza Vale Otro de los trofeos Elige bien Otro de los trofeos Es Vale El círculo Para saltar Otro de los trofeos Es Pasarte el juego Sin ponerte Ni una armadura Ni un anillo Ni una llave espada Que no sea la original Intentaré hacerlo Pero no prometo nada Chicos Yo soy mucho De conseguir trofeos El poder del guardián Intento conseguir Todos los que pueda Bondad para ayudar A los amigos Un escudo cobarde Que todos los rechaza Este es el poder Que buscas Vamos a ver La explicación De las demás armas El poder del hechicero Fuerza interior Un bastón capaz De robarte el alma Este es el poder Que buscas No El poder del guerrero Vale En tía sin igual Una espada hecha Para herir al prójimo Este es el poder Que buscas Venga Vamos a darle Que si Yo soy mucho De espadas Tu camino Está decidido Ahora A que renunciar A que renunciarás A cambio A ver Esto es a vuestra elección Podéis elegir Lo que queráis No influye En el juego Más que Si escogéis La espada Os da Más fuerza Si escogéis El bastón Os da Más magia Y si escogéis El escudo Os da Más defensa Yo Vamos Es lo que yo creo Porque yo No uso magias Casi nada Uso como mucho La cura Pero magia Si piro Electro Y todo eso No uso mucho Yo lo que escogería Es aumentar El ataque O la defensa Y disminuir La magia A que renuncias Yo he aceptado La espada Y renuncio A la magia Solo Nos quitará Un punto De esto Así que nada Relaxing Campo Café con leche Joder Es que Es que Es que es para decirle Ana botella And bottle You are Very stupid Motherfucker Es que Es que Es para pegarle Dos hostias Y hasta Mi perro Que no tengo Mi perro verde Que no tengo Habla mejor inglés Y es raro Que un perro Hable Pero que encima Un perro verde Que hable Es todavía más Esa ¿Quién coño es? Bella De la bella Y la bestia Si no me equivoco A ver Que coño Hay que hacer Si has conseguido El poder de luchar Por tus seres Queridos Ah Es una jugada Inventar Pulse X Para atacar Vale Muy bien Así se hace Utiliza este poder Para protegerte A ti y a otros La barra pierde O sea La barra La barra La barra pierde Ya me invento Las palabras Tío La barra pierde O sea Joder La barra verde Indica Tu vitalidad Esto es para Tomas falsas Que Ya os lo adelanto Vamos a hacer Un especial De suscriptores No vamos a decir El número De suscriptores Que va a ser Pero que va a ser Todas las tomas falsas Que hemos hecho Algunas las he borrado Porque No se me había ocurrido Pero bueno Si te quedas Sin vitalidad Pasarás a la pantalla De continuación La barra azul Indica tus puntos mágicos PM La magia 1 Es un misterio para ti Ya os he dicho La magia No la voy a usar mucho Una ocasión Es que tendrás que luchar Con aquellos Que van tras tu poder Que guay Esto es solo un tutorial Como podéis ver Eso se llaman ¿Cómo se llaman esto? Sin corazón Del tipo sombra Al derrotar enemigos Ganas experiencia EXP Cuando cumulas suficiente experiencia Subes de nivel Además los enemigos Suelen caer objetos Cuando los derrotas Puedes aprobarte De estos objetos Acercándote a ellos La cámara la estoy moviendo Yo a pesar de haberlo Puesto de no automático Hay objetos Que devuelven vitalidad Otros que devuelven Puntos mágicos Etcétera Vale, muchas gracias Detrás de ti Normalmente apuntarás De forma automática A rival que esté más cerca Aunque puedes fijar la mira En un enemigo Cursando R1 Mientras esa función No esté activada Aparecerá la indicación Blanco fijo Fijar el blanco Limita tus movimientos Porque te obliga a atacar En la dirección Del enemigo elegido Para desactivar el blanco Fijo Puedes usar R1 Nuevamente Es un botón Que lo vamos a usar mucho Por lo menos yo Yo suelo usar mucho El botón R1 Relaxing, coño Relaxing A ver, vale Pues ya nos hemos quitado ¿Ahora se hacía una A una cidad Sí, creo que sí A ver Hola, adiós No, hola Alex Diego Gabriel Estoy pensando en que Cuando no grabe Quitarme del internet Porque si aparecen ahí Los amigos Pues No sé Bueno, en este vídeo También pondré En la descripción El rumor De Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Como dije en el unboxing Esto es un icono De descubrimiento Cuando aparezca Podrás usar un comando especial Cuando Triángulo Observar Aparezca en pantalla Pulsa Triángulo Para echar un vistazo Al objeto frente a ti Es una puerta Transparente Que no puedo abrirla Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre La función de Triángulo Varía según la situación ¿Qué he conseguido? Las cajas grandes de madera A veces las puedes empujar A veces Esto no necesitamos Activar ningún botón A ver Es hora Tío En serio Jajaja La estoy empujando Y a donde hay que llevarla Tío No me acuerdo Donde coño Había que llevarla Ah, por cierto El Kingdom Hearts 1 Eh Alguna caja También la puedes Comer Eh Lo he vendido Para coger Este cobo Cuando rompas algo A veces aparece un objeto Cuando hayas Conchido Un objeto Podrás utilizarlo Con el comando objeto Puedes apropiarte Los objetos Acercándote a ellos Ah, ahora si me dejáis ¿No? Es que me va a faltar Es posible utilizar El Branco Ciego Con ciertos objetos Como este con los sueños Cuando tengas El Blanco Ciego Podrás caer de Blanco Pusando el de los sueños Vale A todo Vale Ahora si Ahora si que nos deja Joder Que resplandor Tío Un滿 XYZ Todo Entrev 민 .'" En peso ¿Verdad? Bien Impresos Shhh Yeah ¿Verdad? Y Se Imagine Yeah ¿Verdad? perdón, que estaba bebiendo agua No v Not No El tab Regel O Zero P Cambridge Para volver al modo de visión normal, pulsa de nuevo el botón SELECT. El comando HABLAR está disponible. Pulsa TRIANGULO para hablar con personajes cercanos. ¿Qué es más importante para ti? Ser el número uno. La amistad. Mis posesiones valiosas. ¿Tan importante es la amistad? Esa es Selfie, del Final Fantasy VIII. Este es Tidus, del Final Fantasy X. ¿Qué te asusta más? Envejecer, ser indiferente, ser indeciso. Pues, no sé. Ninguna de las tres me asusta. Pero si tuviese que decir alguna, pues nada de envejecer. Envejecer, tanto miedo te da eso. Y este es Waka, también del Final Fantasy X. Aunque aquí están los tres de forma niño, no sé por qué. ¿Qué quieres de la vida? Ver lo que nadie ha visto, saber cómo es el mundo, ser fuerte. Ver lo que nadie ha visto. Quieres amistad. Temes envejecer. Quieres ver lo oculto. Tu aventura empieza al amanecer. Mientras brille el sol, tu viaje será para la frontera. No suena mal. Aunque bien pensado, no suena mal. El día en que abrirás la puerta está, a la vez, lejos y cerca. Sin... Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, suscribiros. Espero haber sido el primer youtuber hispanohablante en subir... Kindle Horse HD 1.5 Remix. Seguiré grabando ahora mismo. Y bueno chicos... ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!